Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Qué gusto volver a encontrarnos en un nuevo capítulo de Soy Representante por el canal de la Cámara de Diputadas y Diputados. Nos puedes escuchar en radiocamara.cl y también seguirnos por todas nuestras plataformas. Nuestro invitado de hoy representa el distrito número 11 de la región metropolitana. Él es miembro de Acción Humanista y presidente además de Acción Humanista. Nos acompaña hoy el diputado Tomás Hirsch. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Al revés, pues, diputado. Primera entrevista que damos ya como Acción Humanista, así que está muy bueno. ¡Qué bueno! Me parece muy bien. Diputado, usted parte bastante jovencito, ¿no? En la política. Usted estudió su enseñanza básica y media en el Instituto Hebreo. Y allí tengo entendido, ahí en el Centro de Alumnos, ya comienzo un poquito con esta inquietud por la política. Sí, la verdad es que partió bastante joven esta cosa porque me pasó lo que le pasa a muchos otros jóvenes. A ver, ¿qué le pasó? Catorce, quince años, uno se empieza a preguntar por el mundo que lo rodea. Hay cosas que a uno no le gustan. Uno quiere cambiar el mundo. Claro. Paren el mundo. Y nos falta el tío ese que lo golpea a uno en el hombro y le dice, yo pensé lo mismo que tú, pero ya se te va a pasar. Y a algunos no se nos pasa. Afortunadamente, yo creo que a muchas y a muchos no se nos pasa. Y seguimos con una profunda motivación de que el mundo, cuando nos vayamos, sea un poquito mejor que cuando llegamos. Yo te diría que para mí esa ha sido la motivación principal y por eso efectivamente desde muy joven me metí en el tema primero social y de ahí derivé al tema político. En los años 80 decidimos que era importante tener una herramienta política, formábamos parte de lo que era el movimiento humanista en esa época. Y ahí decidimos formar un partido político y formamos el partido humanista. Yo efectivamente asumí cuando lo fundamos, en el 83, como vicepresidente. Tenía como veintitantos años. Éramos un partido en general muy jóvenes. Nos legalizamos rápidamente en plena dictadura con el proyecto claro de trabajar por la recuperación de la democracia. Fuimos el primer partido que nos legalizamos en la oposición a la dictadura con más de 30.000 afiliados en muy poco tiempo. Con un promedio de edad de como veintisiete años. Ahora ya hay canas y peladas, pero en esa época éramos muy, muy jóvenes. Éramos todos muy jóvenes. Así que sí es una motivación que me ha acompañado toda la vida. Y aquí seguimos. Decimos que el que nace cantando, el que nace chicharra, muere cantando. Muere cantando. Ahí estamos. Porque usted después de que termina su educación media, ingresa a estudiar ingeniería civil, pero fue más fuerte la política. Fue más fuerte la política. Hubo un año por ahí, el año setenta y ocho más o menos, en que me emparejé, me metí con fuerza al tema político y me metí también al tema laboral. Entonces ahí fue la mezcla entre estudios y todas estas otras actividades y sí, terminé incluso terminando la carrera, pero no me titulé porque ya estaba metido de lleno en la vida política, laboral y de familia. Y eso para usted era más importante, ¿no? Sí, yo diría que era mucho más. El tema político, sobre todo en esa época, era muy absorbente. Además que era difícil. Años después empecé a estar detenido con las movilizaciones, con el mismo tema. O sea, pasó por todo. No, pasé por todo. Pasó por todo. Sí, la verdad que sí. Incluso en los años noventa y nueve, dos mil cinco, en los comicios presidenciales de aquella época, usted fue candidato a la presidencia. Así es. El noventa y nueve levantaba una candidatura presidencial los humanistas solos. Ya. Y claro, saqué muy poquitos votos, pero fue una experiencia muy, muy interesante, muy inspiradora. Y el dos mil cinco, ahí ya constituimos una alianza muy amplia en la izquierda. Fue la más grande que había en la izquierda desde la época de la Unidad Popular, previo a la dictadura. O sea, nos unimos el Partido Comunista, Izquierda Cristiana, varias partes del Partido Socialista en esa época y, por cierto, también los humanistas. Y me propusieron a mí ser candidato presidencial y ahí ya tuvimos una votación importante. Ajá. Sacamos alrededor del seis y tanto por ciento los votos, trescientos y tantos mil votos. Y sí, fue una experiencia muy, muy intensa en que conocí, yo digo siempre, lo mejor del ser humano, con gente voluntaria, en los pueblos más pequeños de Chile. Pero también lo peor, donde vi mucho cómo vive la gente con el abuso, con el maltrato, con la postergación. Así que me motivó fuertemente a darle continuidad a nuestro proyecto. Me imagino. Y esa experiencia que fue buenísima, esa motivación que usted tuvo en ese momento, ¿ya quedó atrás? ¿O todavía podríamos tener posibilidades de tener a nuestro diputado Thomas Hirsch algún día como candidato a la presidencia de nuevo? La motivación del proyecto político y social no quedó atrás, por algo estoy acá. Sí, claro. Pero esto de ser o no ser candidato no lo define uno al final, son definiciones que por lo menos yo creo mucho en los proyectos colectivos. Creo poco en esto del individualismo que está tan en boga en nuestras épocas, en que alguien define por sí mismo qué va a hacer y cómo lo va a hacer. Yo creo en las construcciones que se hacen desde un conjunto. Y desde ese punto de vista yo he sido candidato, pero también he estado en muchas otras tareas de muy poca visibilidad. En ambas me he sentido súper bien apoyando proyectos. Así que no, la verdad es que no... Se lo deja la vida. Sí, no es un tema que hoy día me tengo ocupado. Hoy día para mí el tema es hacer un buen trabajo en la diputación. Tengo un distrito que es muy complejo, que tiene las comunas más ricas del país, Vitacura, Los Arnechea, Las Condes, y comunas con grandes dificultades y carencias como Peñalolena. Así que ahí estoy abocado. Y ahora además el proyecto de construcción de acción humanista, partido que legalizamos recién, hace muy poco tiempo, y que por supuesto queremos proyectar todavía en todo el país. Así que pega, hay harta por ahora como va a pensar en nuestras candidaturas. Ya, lo dejamos entonces, lo dejamos un poquito ahí. Diputado, cuénteme también la experiencia que usted vivió como embajador de Chile en Nueva Zelanda. Fue muy interesante porque de algún modo veníamos saliendo de la dictadura, tal como dije recién, yo había tenido una época muy intensa, compleja también en términos de detenciones y cosas por el estilo, por las movilizaciones. Así que de algún modo me sirvió como para despejarme un poco. Me fui con Juanita, con mi señora y una hija que teníamos en ese momento, Daniela, y fue muy interesante representar a Chile en el Pacífico, región que hasta esa época mirábamos muy poco. Me tocó colaborar con lo que era la inclusión de Chile en el Pacífico, tratado Antártico, terminar con las detonaciones nucleares en Mururó, en el Pacífico, protección de las ballenas, incorporación a la APEC en esa época y fortalecimiento del vínculo de Chile con la región. Entonces fue una experiencia que a mí me permitió aprender mucho, mirar el otro lado del planeta, región que hoy día es fundamental. Ya lo estamos viendo con los tratados, etc. Pero en esa época era como, no se miraba hacia el Pacífico. Chile de algún modo miraba a Estados Unidos y a Europa. Así que yo diría que aprendí mucho y creo que sirvió en ese momento para que Chile empezara a mirar más hacia ese lado. Hacia ese lugar del mundo. Y me imagino que además se van forjando nuevas amistades, ¿no es cierto? Uno va conociendo estas culturas diferentes, la forma de trabajar de las personas, la responsabilidad que tienen al mismo, ¿no? Yo diría que hay dos o tres cosas que para mí fueron muy relevantes y que me han seguido inspirando. Ya. Nueva Zelanda fue el primer país del mundo que elaboró una ley marco en temas medioambientales. Y la había hecho en esa época, justo en el año 90, cuando acá todavía ni se miraban. O sea, ni pensábamos. Bueno, pero nosotros como Partido Humanista, éramos Partido Humanista y éramos la Alianza Ecologista también. Ah, perfecto. Entonces el tema, en medioambiental para nosotros era muy, muy profundo, muy sentido. Así que me sirvió para rescatar todo ese tema y traerlo también para acá a Chile. Maravilloso. Y el segundo gran tema es que ahí habían logrado resolver todas las demandas del pueblo maorí, que es el pueblo originario de Nueva Zelanda y de la Polinesia. Y habían tenido también grandes conflictos. Habían habido matanzas en el siglo XVIII, siglo XIX. Había habido un conflicto por las tierras, por los derechos marítimos. Y lograron incorporarlo. Con, valorando al pueblo maorí, su cultura, su idioma, su religiosidad, etcétera, la restitución de sus derechos marítimos. Y es una experiencia que también yo rescato fuertemente para la demanda que tenemos acá en Chile, pendiente de los pueblos originarios, en particularmente del pueblo mapuche. Absolutamente. Ah, qué buenas experiencias. Y que le ha tocado vivir de todo, en realidad, en política. Ha estado ahí representando nuestro país también. Y me gustaría conocer, por supuesto, su lado familiar, su lado más humano. Usted, ¿cuándo nació? ¿Dónde nació? Yo nací en Santiago. ¿Ya? En el año 56, hace ya bastante tiempo. Soy hijo de una familia de judíos inmigrantes de Alemania. Inmigrantes que tuvieron que arrancar de Alemania, en realidad, por la persecución nazi. Sí, sí. Tanto mi padre como mi madre huyeron de la Alemania nazi en los años 40. Mi padre alcanzó a estar en el campo de trabajo forzados, en el norte de Alemania. Y, bueno, soy el menor de tres hermanos. ¿Los hombres? Tres hombres, sí. Tres hombres. Tres hombres, pero esto se arregló en la generación siguiente. Ah, ya. Los tres tuvimos hijas. Sí. Yo tengo hija e hijo, mis hermanos igual. Ya. Así que ahí ya la cosa quedó un poquito más equilibrada. Ahí se va a ganar. Más equilibrada. Más equilibrada. Claro que sí. Aprendimos del tema la importancia de la equidad de género. Pero somos tres hermanos muy unidos. De hecho, este verano, en febrero, nos fuimos los tres juntos de vacaciones una semana. Qué extraordinario. Sí. Qué bueno. Qué bueno cuando las familias... Nos arrancamos los tres solos así. Ah, solitos, sin familia. No, no, no. Solitos nos fuimos los tres, pero por una semana nomás. Ya, ya, ya. Así que nos autorizaron. Qué bien. Así que nos fuimos una semana. Un club de Toby para poder ahí estar juntos. La verdad que sí, pero no lo hacíamos desde hace más de como 15 años que no nos juntábamos los tres para salir por un tiempo. Así que no. Bueno, tienen que hacerlo más seguido porque de pronto, aunque sea un fin de semana, es bueno. Es importante. Sí, la verdad que sí. Oiga, diputado, ¿y cómo conocí a Juanita? A Juanita la conocí dentro de las actividades del movimiento humanista. Los dos participábamos. Los dos habíamos llegado al humanismo por nuestros respectivos hermanos. Mi hermano mayor participaba ya del humanismo y un día me invitó a que yo mirara. Yo era re joven, tenía como 15, 16 años. Bueno, vamos, dijo usted. Ya, dice, vamos, vamos, a qué lo que es. Y a Juanita le invitó a su hermano Pablo, Pablo Vergara, que luego fue alcalde de Ñoñoa por mucho tiempo. En esa época también él participaba y lo invitó. Entonces los dos estábamos en distintos grupos participando y por ahí nos conocimos. Y por ahí nos enamoramos. Y desde aquellos años hasta hoy seguimos juntos. Llevamos 45 años y vamos a cumplir ahora. Maravilloso. Un par de semanas más. Maravilloso. Y me imagino que con su actividad parlamentaria 24-7, a lo mejor hay poco tiempo, ¿no? Para compartir, para hacer alguna actividad que a los dos les interese, como ir al cine, tal vez salir a comer. ¿Cómo lo hacen ustedes? La verdad es que no es así. ¡Ay, qué bueno que me equivoqué! ¿Sabes por qué? Nosotros nos conocimos en la actividad política y social. Ya. Crecimos juntos en la actividad política y social. Nuestros hijos nacieron mientras nosotros estábamos desplegando estas actividades. Y siempre hemos creído y estamos convencidos que es muy importante tener un proyecto hacia el mundo. Que no es bueno encerrarse en la sola vida de pareja. Entonces, hasta el día de hoy compartimos este proyecto del humanismo que tiene que ver con colaborar a construir un mundo mejor, pero también ir transformándose uno. Superando la violencia interna que hay también en cada uno de nosotros. Entonces, es un proyecto personal y social simultáneo. Así que no, compartimos proyectos, viajamos mucho. ¡Qué bien! Acabamos de estar dos semanas de vacaciones por acá, en febrero. ¡Qué rico! En la costa, cerquita de Valparaíso. También nos arrancamos en diciembre, una semanita, porque un chepasqueño nuevo no nos gusta, Santiago. Mucha gente. Es una locura. Es una locura. Y un calor terrible. Así que nos arrancamos, tuvimos la carretera austral. No, compartimos harto. Juanita, además, hace no muchos años, ya como adulta, se metió a estudiar de nuevo. Estudió Historia del Arte, se entusiasmó mucho, sacó un magíster, ahora está haciendo un segundo magíster. Y compartimos mucho en distintos temas. ¡Qué fantástico! Es súper inquieta a ella. Le gusta aprender, estar siempre al día. Me parece maravilloso. Diputados y proyectos. No sé, hay personas que prefieren vivir el día a día, hay personas que ven un poquito el futuro. ¿Cuál es su caso? Por ahora, mis proyectos tienen que ver con los proyectos que estoy impulsando acá desde la Cámara de Diputadas y Diputados. Me han planteado si voy a ir un tercer período o no. Hasta aquí yo he dicho que no, pero bueno, esas posibilidades siempre están en conversación. Así que de eso no sé mucho todavía. Pero por ahora, impulsando proyectos legislativos en temas que a mí me motivan mucho. En el tema de vivienda, que lo he visto como uno de los dramas más grandes que hay en nuestro país. Cada vez es poco visibilizado. En el tema de vivienda, más de 650.000 familias están con una carencia de vivienda. Y es un tema que en Peñalolén particularmente, pero también en La Reina, en Villa La Reina. Y también en lo barnechea. En todo el sector más carenciado, barnechea es una demanda muy grande. Así que estoy metido en eso. Estoy metido en temas que tienen que ver con el control de la corrupción, con la democracia directa y la participación ciudadana. En fin, estoy metido en hartos temas acá. Estamos impulsando muchos proyectos de ley. Un memorial en La Reina, frente al aeródromo Todalaba. Uno de los proyectos más importantes en este momento para mí. Se aprobó acá en la Cámara de Diputados y Diputados. Está en el Senado y tiene que ver con los 50 años del golpe militar. Y es un proyecto que yo he impulsado. Clases de Derecho Humano en los colegios. En fin, estamos con una batería de proyectos de ley. Y eso es lo que hoy día me tiene más concentrado. Más motivado. Y ojalá todos esos proyectos, entonces, todas esas ideas sean una buena realidad. Lo pueda ir consiguiendo poquito a poco, pero que sean una realidad lo más pronto posible. Bueno, en eso estamos avanzando con eso. Y tratando de esa manera de cumplir con lo que son las tareas de los diputados. Y diputadas, muchas veces no se sabe bien que es legislar, pero también es representar y también es fiscalizar los actos del gobierno. Así que estoy metido en comisiones investigadoras también por varios temas. Hoy día aprobamos otras, así que vamos a seguir en eso. Pega, como decíamos anteriormente, hay. Pega, hay y mucha. Eso nos falta. A veces nos dicen los diputados y diputadas, hacen poco, no. Pega y mucha y 24-7, efectivamente. Claro que sí. Diputado Tomás Hirsch. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias que haya venido a estar con nosotros, a contarnos un poquito de su vida, de su trabajo parlamentario. Ha sido realmente un placer. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti y a este canal, que es tan bueno para difundir lo que pasa por acá. Aquí está, pues, a disposición de ustedes. Gracias. Queridos amigos, muchísimas gracias por la sintonía. Estamos siempre aquí en el canal de la Cámara de Diputadas y Diputados. En este programa soy representante. Nos puede escuchar por RadioCámara.cl y seguirnos en todas nuestras plataformas. Los espero en un próximo capítulo. Hasta entonces. ¡Gracias!